Conversamos ahora con la profesora de inglés, Graciela Rizzo, Winterfest, desde Mecenas. Hola Rosana, bienvenida nuevamente. Te cuento, el Winterfest es un encuentro que tenemos meramente recreativo en el house. Se trata de actividades propuestas por las docentes de niños, es decir, kids and juniors, donde hay sketches, canciones, canciones para actuar, recitados y la novedad de este año es que vamos a tener también sketches en portugués. Esta es una sorpresa para los chiquititos, van a escuchar ellos por primera vez porque como tienen distintos horarios los adultos que vienen a portugués de los niños, los que normalmente piensan en el house como inglés, hoy se van a llevar esa sorpresa. En realidad el objetivo del Winterfest es hacer un cierre, como te decía, recreativo de la primera mitad del año, un felices vacaciones, un encuentro de todos los cursos del house. Mientras el público disfruta de estas imágenes del Winterfest, ¿qué se viene para la segunda mitad del año? Para la segunda mitad del año tenemos mucho trabajo, usualmente es la más asidua en cuanto a actividades, empiezan las preparaciones exhaustivas para exámenes internacionales, viene la parte literaria, te diré, es decir, leen libros, cada curso lee un libro, una obra literaria, ya sea un cuento desde los niños hasta novelas en los más avanzados. Y luego ya se va a venir noviembre, fin de año nuevamente, en el enterín vamos a tener el festejo de Halloween también, que es muy típico de la cultura inglesa, que por ahí me gustaría un día que lo tratemos más exhaustivamente.